En el día de hoy vamos a revisar la práctica de rata diabética en la que vamos a tratar de explicar los resultados hipotéticos y su posible discusión de resultados. Para empezar, en cuanto a la rata diabética y rata control vamos a ver algunas diferencias. Aquí vemos que esta rata está más gordita que esta. Esta rata tiene una diabetes mellitus tipo 2, por eso está gordita. Pero en el caso del laboratorio íbamos a tener ratas con diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 1 es al revés, la rata tiende a perder peso. Entonces, bueno, ¿por qué tiene una tendencia la rata diabética tipo 2 a subir de peso? Porque la rata diabética tipo 2 tiene una condición de hiperinsulinemia. Y debido a que tiene hiperinsulinemia, la insulina tiene un efecto anabólico, ayuda a depositar masa magra, o sea, proteína, y ayuda también a depositar grasa. Entonces, por eso tiende a ser gordita. Mientras que la otra, la rata de diabetes tipo 1, tiene una condición de hipoinsulinemia, no puede producir insulina, y al no producirla hay menos insulina, y se ve menos el efecto anabólico de la insulina. Por lo tanto, pierde grasa corporal y pierde masa magra. Lo que se hacía normalmente es, el primer dato que obtendríamos como resultado sería el peso de las ratas. Se pesaban las ratas antes del experimento y luego ya después de realizar el experimento, el día del sacrificio. Y se veía que las ratas diabéticas en el laboratorio tenían una tendencia a bajar de peso. Eso se debía, número 1, a la disminución del efecto anabólico de la insulina. Número 2, a una posible deshidratación. Y número 3, a un posible consumo excesivo de las reservas de grasa, como consecuencia de que no se puede utilizar glucosa como fuente de energía. Entonces se recurre más a las grasas y eso genera disminución del tejido adiposo y pérdida de peso. Entonces esas eran las tres posibles causas por las que las ratas tenían una tendencia a bajar de peso. Voy a explicarles un poquito de lo que es la teoría y la fisiología para entender un poquito más de las discusiones de resultados. Aunque se supone que ustedes esto ya lo deben de saber o lo van a checar en algún momento dado en teoría. Nada más que pues como ahorita las clases no son lo ideal porque estamos en cuarentena. Pues voy a tratar de explicarles poquito de lo que es teoría. Vamos a hablar de la liberación de la insulina en la célula beta del páncreas. ¿Cómo ocurre esto? Pues tenemos que hay transportadores de glucosa. Recordemos que la glucosa se transporta al interior de las células por medio de difusión facilitada. ¿Qué es esto? Que hay una proteína que le ayuda a atravesar la membrana de la célula porque esa membrana no deja pasar a la glucosa por el peso molecular que tiene y porque la glucosa no es liposoluble. Entonces estos transportadores se les llama GLUT. Este que vemos aquí es el GLUT2. El GLUT2 está presente en la célula beta del páncreas y ese está siempre ahí presente y siempre que haya más glucosa fuera de la célula que dentro de la célula. La célula va a pasar hacia adentro por un gradiente de concentración. Entonces deja pasar a la glucosa. Cuando entra la glucosa, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato para entrar a la glucólisis, luego al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, luego pasa a la cadena de transporte de electrones y genera ATP. El ATP va a funcionar como un ligando para unos canales de potasio. Esos canales de potasio al unirse al ATP se van a bloquear. Estos normalmente están abiertos y dejan salir cierta cantidad de potasio que mantiene a la célula hiperpolarizada en condiciones de reposo. Pero cuando aumenta el ATP, este ATP se pega al canal de potasio y entonces al ya no seguir saliendo potasio, tiende a haber una tendencia a que empiece a subir el potencial de transmembrana en reposo hasta que se alcanza un umbral de disparo para que haya una apertura de canales de calcio voltaje dependientes. Recordemos que el calcio está 10.000 veces más concentrado en el líquido extracelular respecto al intracelular, por lo que va a entrar calcio y va a desencadenar una serie de eventos que tiene como fin movilizar unas vesículas, unas vesículas que tienen reservas de insulina. Las va a movilizar y por el proceso de exocitosis que ustedes ya conocen, se va a liberar la insulina al torrente sanguíneo. Por lo tanto, si hay mucha glucosa, se desencadena este mecanismo de acción y se libera insulina. Hay poca glucosa, se forma poco ATP, no se cierran estos canales de potasio y no se libera insulina o se libera menos insulina. Este es el mecanismo por el cual o se libera más insulina o menos insulina. ¿De qué depende la cantidad de insulina en sangre? De la cantidad de glucosa. A mayor glucosa, mayor secreción de insulina. Menor cantidad de glucosa, menor cantidad de insulina. Ahora, ¿qué efectos tiene la insulina? ¿Dónde tiene estos efectos? La insulina sirve para aumentar el paso de glucosa desde el intersticio hacia el interior de las células, pero no de todas las células del organismo, sino que nada más lo hace a las células del músculo estriado esquelético y del tejido adiposo. Ahora recordemos, el músculo estriado esquelético forma la mayor parte de masa magra de nuestro organismo. Por lo que, del 100% de glucosa que consume nuestro organismo, el 80% va a estar siendo consumida por el tejido muscular, para ser más específicos, el músculo estriado esquelético y el tejido adiposo. Entonces, a su vez, de ese músculo estriado esquelético y el tejido adiposo que están consumiendo el 80% del total de glucosa consumida por todo el organismo, el 80% de ese 80% lo va a consumir el músculo estriado esquelético y el otro 20% de ese 80% del total lo va a consumir el tejido adiposo. Por lo tanto, la mayor cantidad de glucosa que se está consumiendo en nuestro organismo es por parte del músculo estriado esquelético. Y estos dos tejidos, el tejido adiposo y el músculo estriado esquelético, necesitan de la insulina para poder interiorizar la glucosa desde el intersticio hacia el citosol de la célula. Y esto lo hace por medio de la traslocación del transportador GLUT4. Muy importante, la insulina trabaja de la mano del transportador GLUT4. Vimos que acá el que se utilizaba es el GLUT2, este no es dependiente de insulina, pero el GLUT4 es el que sí es dependiente de insulina y se encuentra presente en el músculo estriado esquelético y en el tejido adiposo. El sistema nervioso central no requiere de la insulina para interiorizar la glucosa desde el intersticio hacia el citosol de las neuronas porque tiene otros GLUT que no necesitan de la insulina. Por lo tanto, aunque no haya insulina, el transporte de glucosa hacia el sistema nervioso central, hacia las células del sistema nervioso central, no va a sufrir ningún cambio, haya o no haya insulina. No se va a modificar el transporte. Se va a modificar si hay aumento o disminución de la glucosa, pero la insulina no va a aumentar este transporte. Y muy importante, durante el ejercicio físico, el músculo estriado esquelético no requiere de la insulina para transportar la glucosa desde el intersticio hacia el músculo. Es por eso que los pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 o diabetes del tipo que sea, o por la causa que sea, se benefician del ejercicio físico. Por eso es muy importante el ejercicio físico en estos pacientes. Ahora, ¿qué tipo de diabetes hay? Hay muchas causas de diabetes y muchas subdivisiones o causas o formas de clasificarlas. Aquí tenemos muchas. No se ve, sé que en la grabación no se ve muy claro, pero se alcanza a leer. Entonces hay grupos, miren. Aquí tenemos, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, que puede ser una enfermedad autoinmune en la que se forman anticuerpos contra la célula beta. Otra que puede ser idiopática. Idiopática es que no se sabe la causa de por qué está dando esa diabetes. Y otra que es la más común, que es la diabetes mellitus tipo 2, que puede ser con predominio de la resistencia a la insulina sobre los efectos relativos, defectos relativos de la secreción de la hormona o predominio de los defectos en la secreción de insulina frente a la presencia de resistencia a la insulina. La más común es esta, la de tipo 1. Es decir, que se secreta bien la insulina. No hay ningún problema con la secreción de la insulina, pero los tejidos se resisten al efecto de esta insulina. En algún punto de la transducción de la señal hay una anomalía que evita que sea eficiente la transducción de la señal de la insulina en los tejidos. Otros tipos más específicos, pues defectos genéticos. Aquí más defectos genéticos en la acción de la insulina. Enfermedades del páncreas exócrino, como la pancreatitis, cáncer o alguna otra enfermedad rara. Endocrinopatías. Yo les había mencionado en el video anterior que la acromegalia, o sea, las condiciones en las que se eleve la hormona del crecimiento pueden acarrear a diabetes. O, por ejemplo, el síndrome de Cushing, que es una condición de hipercortisolemia. Hay mucho cortisol en sangre y entre otras. También hay otras enfermedades inducidas por fármacos o sustancias químicas, por infecciones, formas infrecuentes de diabetes autoinmunes, otros síndromes en ocasiones asociados a diabetes raros, la diabetes mellitus gestacional. Entonces, hay muchas causas de diabetes o tipos de diabetes. La que vamos a analizar aquí es un modelo que se asemeja a este, a la diabetes mellitus tipo 1 autoinmune. Ese va a ser nuestro modelo de rata diabética. ¿Por qué? Porque le pusimos a esas ratas una, les inyectamos una sustancia que se llama estreptozotocina. La estreptozotocina es una sustancia que tiene una citotoxicidad selectiva solo por la célula beta del páncreas, por lo que destruye la célula beta del páncreas. Y al destruirla, pues ya no se puede producir insulina. Entonces, estamos remedando una diabetes mellitus tipo 1 en la que el sistema inmune ataca la célula beta del páncreas, la destruye y entonces hay una deficiencia de insulina. Por eso les decía que la rata tiende a bajar de peso y no a subir, porque al haber una condición de hipoinsulinemia, hay poca insulina en sangre y entonces no está presente el efecto anabólico de la insulina, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, en la que hay una resistencia a la acción de la insulina por parte de los tejidos y en consecuencia el páncreas secreta más insulina para compensar esa resistencia. Hay una hiperinsulinemia y hay unos efectos que sí están bloqueados y otros que no. Uno de los que no están bloqueados es el efecto anabólico de la insulina. Entonces la insulina empieza a depositar más grasa y el paciente tiende a aumentar su cantidad de tejido adiposo. Por eso veíamos que en la primera diapositiva la rata estaba gorda, pero en las ratas que vamos a ver es al contrario, tiende a haber una disminución de la cantidad de tejido adiposo. ¿Cómo le íbamos a hacer para estar checando o qué es lo que íbamos a revisar en la rata? La íbamos a dormir con pentobarbital sódico y luego le íbamos a tomar la glucosa capilar en la cola. Íbamos a cortar un pedacito de cola como de un milímetro de tejido apenas y le íbamos a hacer un pellizquito pequeñito en la cola y íbamos a tomar glucosa capilar al inicio del experimento como a los 40 minutos y luego a los 80 minutos. Esto puede variar, se puede hacer a la media hora, bueno al inicio a la media hora, a la hora y a la hora y media o se puede hacer cada hora, al inicio a una hora, a las dos horas. Ahorita yo les voy a dar el ejemplo de si hiciéramos tres tomas, al inicio, a los 40 minutos y a los 80 minutos, pero esto se puede seguir prolongando. Y pues cada vez que necesitamos una siguiente toma, pues lo único que deberíamos de hacer es quitar la costra que se había formado en la cola, exprimir la cola y iba a salir una nueva gotita de sangre. Pero también íbamos a medir la glucosa en orina y los cuerpos cetónicos en orina. Eso era mucho más difícil de hacer. ¿Por qué? Pues porque hay que abrir la barriga de la panza, la barriga de la panza, la barriga de la rata y hay que buscar la vejiga, exponer la vejiga y hay que al inicio tomar con una jeringa de insulina una muestra de orina y con esta tirita reactiva mojar la parte que corresponde a la glucosa y la que corresponde a los cuerpos cetónicos y entonces ver si hay glucosa o si hay cuerpos cetónicos y que tantos lo hay. En la primer toma tal vez es fácil, pero para la siguiente toma lo que tenemos que hacer es vaciar por completo la vejiga. ¿Por qué? Pues porque si yo tomo la segunda toma con la misma orina que está ahí, pues voy a estar tomando la misma orina, más diluida pero la misma orina y lo que yo quiero hacer es tomar una nueva orina con los cambios que se iban a ver dentro de esos 40 próximos minutos. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Vaciar por completo la vejiga y esperar a que se llenara. El problema es que la mayoría de las veces no se llenaba. ¿Por qué? Pues en parte porque la rata al aplicarle el pentobarbital sódico baja muchísimo su frecuencia cardíaca y en consecuencia baja su gasto cardíaco y baja su presión arterial, por lo que le va a llegar menos sangre al riñón y se va a formar menos orina. O sea, condiciones de hipotensión forman menos orina. Mientras más extrema es la hipotensión, menos orina se forma. Para compensar esto, lo que hacíamos es depositar dentro de la cavidad intraperitoneal solución salina tibia y esa solución salina al estarse absorbiendo por el peritoneo pues empezaba a aumentar el volumen sanguíneo circulante y eso empezaba a aumentar la formación de orina pero la mayoría de las veces no pasaba. Lo único que conseguíamos era mojar a la rata que el líquido se le saliera de la cavidad intraperitoneal porque está abierta, porque la vejiga está expuesta que la rata al mojarse le diera hipotermia y se nos muriera y se llenaba muy poco la vejiga. Pero en el caso hipotético de que sí se llenara la vejiga y pudiéramos hacer las siguientes tomas que a veces lo lográbamos vamos a ver qué es lo que hubiera pasado con los cuerpos cetónicos al inicio a los 40 minutos y a los 80 minutos y lo mismo con la glucosa en orina. Entonces sí vamos a hacer tres mediciones nada más glucosa capilar, glucosa en orina y cuerpos cetónicos en orina. Estos son los posibles resultados y luego vamos a ir viendo la posible discusión de esos resultados. Sí vamos a tener cuatro grupos de ratas unas ratas control, dos grupos de ratas control y dos grupos de ratas diabéticas. De las ratas control a una le íbamos a poner insulina y otra sin insulina. Y luego de las ratas diabéticas íbamos a tener una sin insulina y también otra con insulina. Entonces íbamos a tener la medición inicial de la glucosa capilar, a los 40 minutos la glucosa capilar, a los 80 minutos la glucosa capilar. Y luego íbamos a hacer dos mediciones una de los cuerpos cetónicos en orina al inicio del experimento y otra al final. Y también íbamos a hacer una medición de glucosa en orina al inicio del experimento y al final. Les digo que esta es muy difícil de tomar la final pero si se lograra tomar bien esto es lo que íbamos a ver hipotéticamente. Vamos a ir analizando cada uno de los casos. Rata control sin insulina es decir, es una rata normal que nada más la dormías le abrías la cavidad abdominal para exponer la vejiga y estabas tomando las muestras. Ahora, tenemos una glucosa normal de 80 miligramos por decilitro. Para esto les voy a explicar más o menos eso cambia año con año les voy a explicar una de las de los tantos parámetros que hay para decir si la glucosa está normal o no. Para esto hay que ver glucosa normal en ayuno y glucosa normal después de comer. La glucosa normal en ayuno debe de ser más o menos como abajo de 110 o hay otros parámetros que dicen que abajo de 100. Y si el paciente tiene una glucosa en ayuno sin ningún agravante como dolor o infección que le pudiera estar condicionando el aumento de cortisol porque acuérdense que al aumentar el cortisol aumenta la glucosa si no hay ninguna condición que le aumente el cortisol debería de estar abajo de 100. Pero si la tiene arriba de 126 sin ningún agravante que aumente alguna hormona hiperglucemiante entonces decimos que ese paciente tiene diabetes mellitus. si la glucosa estuviera indecisa a lo mejor entre 100 y 126 o creo que 127 o entre 110 y 127 diríamos que no tiene diabetes pero que tiene una intolerancia a la glucosa de ayuno. y luego si el paciente comió y no tiene un ayuno de 8 horas haya comido lo que haya comido la cantidad que haya comido la glucosa no debe de estar arriba de 160 si la glucosa después de comer está abajo de 160 ese paciente no tiene diabetes es un paciente sano pero si la glucosa está por arriba de 200 ese paciente tiene diabetes y si la glucosa estuviera entre 160 y 200 no decimos que tiene diabetes pero decimos que tiene una intolerancia a la glucosa posprandial después de comer entonces esos serían los parámetros entonces si hay una glucosa arriba de 200 en cualquier momento haya comido o no haya comido ese paciente tiene diabetes pero repito siempre y cuando no tenga una condición que le esté aumentando el cortisol en sangre como que como una fractura como mucho dolor como mucho estrés como una infección o cualquier otro tipo de injuria a su organismo que esté activando el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal bueno dicho esto vamos a ver esta rata control pues no debería de ser diabética e imaginemos que está en ayuno a lo mejor podría tenerla en 120 en 130 porque no está en ayuno la rata pero vamos a suponer que esta está en ayuno 80 miligramos por decilitro es decir una glucosa normal y luego vemos que a los 40 minutos subiera 85 y a los a los 40 85 y a los 80 minutos a 100 miligramos por decilitro tuvo una tendencia a subir normalmente se ve una tendencia a subir ¿por qué? porque es una respuesta metabólica al trauma ¿cuál trauma? el de la cirugía que le hicimos de abrirle la barriga eso se sigue registrando y eso va a activar el eje a veces lo activa a veces no el eje hipotálamo hipófisis suprenal para aumentar la cantidad de cortisol en sangre y eso va a generar un aumento ligero de la de la glucosa bueno luego tenemos los cuerpos cetónicos ¿cómo los encontraríamos? negativos y al final negativos al inicio del experimento negativos y al final negativos ahorita voy a explicar por qué se forman estos cuerpos cetónicos los cuerpos cetónicos son el ácido acetoacético el hidroxibutírico y la acetona y creo que escribí todo mal por la dislexia pero es ácido acetoacético hidroxibutírico y acetona y hay otra bibliografía que pone también por ahí el ácido acético la glucosa en orina también la encontraríamos negativa tanto al inicio como al final porque la glucosa capilar nunca superó los 180 miligramos por decilitro y para que empiece a aparecer en orina para que se vea rebasada la capacidad del riñón de reabsorberla en el túbulo contorneado proximal debe de ser por arriba de 180 miligramos por decilitro cuando es por arriba de 180 miligramos por decilitro el túbulo contorneado proximal los transportadores se ven rebasados en su capacidad máxima de absorción y entonces no alcanzan a absorberla toda y por eso se pasa después al asa de gen le sigue hacia adelante hasta aparecer en orina y luego vamos a tener la rata control más más insulina a esta rata a lo mejor al inicio si estaba en ayuno tendríamos una glucosa capilar semejante a la de arriba 75 miligramos por decilitro pero luego a los 40 minutos vemos que el efecto hipoglucemiante de la orina de la perdón de la insulina empieza a hacer que baje la glucosa capilar puede seguir bajando incluso tanto hasta provocarle convulsiones y la muerte a la rata algunas sobrevivían pero con glucosas muy muy bajas entonces a veces la mayoría no convulsiona porque está bajo el efecto del pentobarbital que es un anticonvulsivante pero puede llegar a convulsionar la rata o simplemente morirse ¿por qué? pues porque para que las funciones del sistema nervioso central estén en óptimas condiciones necesitan entre otras cosas glucosa y al no haber glucosa no funciona el sistema nervioso central y el trípode que mantiene la vida es la función del sistema nervioso central y una adecuada circulación de la sangre el sistema cardiorrespiratorio entonces es la circulación la respiración y la función del sistema nervioso central adecuadas si una de esas falla aparece una condición clínica que nos va a llevar a la muerte entonces en este caso no funciona bien el sistema nervioso central y entonces muere la la rata a ver permítanme que me están marcando ay dios bueno continuo tenemos entonces luego la rata diabética sin insulina déjenme poner en silencio esto porque si no me van a volver a marcar ahí está entonces esta rata diabética sin insulina pues vemos que tiene una glucosa muy elevada da más de 200 tiene 380 esta glucosa diabética sin insulina y luego vemos que sube otra vez a 410 y luego sube a 470 tiene el mismo comportamiento que la rata control sin insulina hay una tendencia a que suba aunque no siempre se ve debido a la respuesta metabólica al trauma por la apertura de la quirúrgica de la pared abdominal tendríamos bueno creo que aquí no les mencioné en esta en esta rata pues menos que en esta tendríamos todo negativo tanto cuerpos cetónicos al inicio al final y negativos y al inicio y al final también la glucosa negativa pero en esta rata fíjense bien tendríamos los cuerpos cetónicos al inicio altos al final también altos y la glucosa en orina alta al inicio y también al final alta ahora porque se forman cuerpos cetónicos y aparecen en orina normalmente el músculo estriado esquelético utiliza más ácidos grasos para obtener energía que glucosa voy a ponerles un porcentaje aunque dependiendo de la bibliografía esto varía y también varía dependiendo de si estamos haciendo ejercicio si estamos en reposo si comimos o no comimos etcétera pero digamos que en condiciones de reposo el músculo estriado esquelético utiliza 60% ácidos grasos y 40% glucosa cuando no hay una adecuada producción de insulina como en es el caso de esta rata no va a poder interiorizarse a través del GLUT4 la glucosa hacia la célula y entonces al no entrar a la célula va a haber menos glucosa en el citosol de la célula y esa célula va a tener que echar mano de los triglicéridos aumentando el porcentaje de su uso es decir si en algún momento utilizaba solo 60% tal vez suba al 70 80 90% o más entonces va a utilizar más ácidos grasos y acuérdense que mediante la beta oxidación la producción de acetilcoenzima es más eficiente que la producción de acetilcoenzima por parte de la glucólisis por lo tanto se va a estar formando mucha mayor cantidad de acetilcoenzima que en condiciones normales porque está aumentada la beta oxidación y el exceso de acetilcoenzima va a saturar al ciclo de Krebs y entonces esa acetilcoenzima va a tener una tendencia a irse a otras rutas metabólicas que van a formar el ácido acetoacético y sus derivados el ácido hidroxibutírico o hidroxibutirato la acetona y el ácido acético este esquema ejemplifica lo que les acabo de decir en el intestino se absorbe la glucosa esta glucosa puede ir al cerebro puede ir al riñón puede ir al hígado pero si no hay insulina no puede pasar a la grasa ni puede pasar al músculo y algunos otros tejidos pero el más importante es el músculo estriado esquelético al estar bloqueado aquí este músculo va a empezar a consumir mucha más grasa triglicéridos va a formar cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos van a pasar al riñón y a filtrarse en la orina y luego tenemos que al no pasar la glucosa hacia acá va a empezar a acumularse en el plasma y al acumularse en el plasma también el riñón no va a lograr filtrarla toda y va a aparecer en orina y esa es la causa de por qué la glucosa aparece en la orina se ven altos niveles de glucosa y altos niveles de cuerpos cetónicos ahora aquí sobre la muerte de la rata también vemos cómo hay consecuencias de disminución de la glucosa en sangre aquí lo vemos en miligramos por decilitro y aquí en milimoles por litro pero lo más común es que siempre nos lo expresen en miligramos por cada 100 mililitros o por decilitro entonces una glucosa de 90 dice hay inhibición de la secreción de insulina si tenemos 75 75 la secreción de glucagona adrenalina y hormonas del crecimiento empiezan a activarse por qué porque si en es que está bajando la glucosa hay que subirla también igual acá si empieza a a subir demasiado sube la glucosa pero si empieza a bajar pues lo primero que hacen es oye está bajando ya no produzcas tanta insulina porque va a bajar más y si sigue bajando más dicen no solo no produzcas insulina sino que debes de producir hormonas que traten de aumentar esa esa glucosa o sea el glucagón la adrenalina y la hormona del crecimiento son hormonas hiperglucemiantes si baja más todavía debajo de 60 van a decir sabes que ya está muy baja también echa mano del cortisol y va a aumentar el cortisol después va a aparecer disfunción cognitiva la persona va a estar somnolienta se va a sentir mal y si baja más entre 45 y 30 la persona va a estar letárgica no va a responder adecuadamente está estuporosa y luego puede caer en coma luego lo que les decía aparecen crisis convulsivas daño cerebral permanente y muerte y es por eso que algunas de las ratas tratadas con insulina era demasiada la insulina que se le ponía y le producía la muerte así aquí les hubiera puesto una fotografía de la película de la chica del millón de dólares así es como Clint Eastwood mata a Hillary Swan en la película de Millón Dólar Baby o golpes del destino le pusieron en latino bueno ahora vamos a ver el último caso que es rata diabética con insulina esto es lo que hacen con un paciente diabético que llega al hospital y que se le ha subido mucho la glucosa le ponen insulina trae su glucosa en 420 lo pueden traer más 600 800 o sea cantidades muy muy grandes en este caso imaginemos que la traen 420 se le agrega la insulina la insulina se la podemos poner intraperitoneal o intracardíaca optamos más por ponérsela intraperitoneal porque intracardíaca acá siempre le causábamos un tamponade cardíaco batallábamos para ponérsela la matábamos por una hemorragia ahí en el corazón o porque le dábamos a un vaso grande pero también el ponerse la intraperitoneal tiene sus dificultades porque al abrirle la vejiga y al ponerle líquido dentro de la vejiga luego este a lo mejor esa insulina no se alcanzaba a absorber adecuadamente y se se salía por el líquido que empezaba a escurrir por la la herida quirúrgica y luego también si la rata se empezaba a despertar y al ponerle el pentobarbital como había tanto líquido en la cavidad intraperitoneal no se absorbía adecuadamente y pues por eso era tan difícil tal vez de tanto fisiología 1 como fisiología 2 esta es de las prácticas más difíciles de ejecutar la rata se muere por secreciones y no se le alcanza secreciones tracoronquiales y no se le alcanza a tomar a veces muchas de las muestras entonces pero bueno si se lograra hacer bien esto es lo que obtendríamos veríamos que a los 40 minutos hay una disminución de la glucosa capilar a 120 y luego a lo mejor se normaliza a veces se nos pasa la mano y hay hipoglucemia verdad o a veces no se absorbe tan bien la insulina o es tanta la cantidad de glucosa que solo llega a condiciones como de 160 nunca baja a lo a lo normal en ayuno y que es lo que vamos a ver al inicio vamos a ver que hay cuerpos cetónicos altos en orina pero luego al vaciar la vejiga y al checarle al final cuando ya tiene 70 miligramos por decilitro ahora la glucosa está pasando de manera adecuada hacia el músculo el músculo ya no tiene que llevar a cabo tanto la beta oxidación esa beta oxidación ya es normal ya no es tan excesiva entonces ya no hay tanta acetilcoenzima y esa acetilcoenzima no se transforma en ácido acetoacético ni en sus derivados y entonces en consecuencia al final tenemos que los cuerpos cetónicos están negativos luego glucosa en orina que va a pasar lo mismo al principio la vamos a tener muy alta pero al disminuir a sus valores normales o sea por debajo de 180 ya no se va a estar filtrando en el túbulo contorneado proximal y entonces ya de nuevo nos va a aparecer negativa había por aquí creo que otra diapositiva no creo que será todo hay muchos más aspectos que analizar sobre la diabetes pero eso pues ya ustedes lo van a ver esto nada más es la práctica de laboratorio les explico las partes que necesitan para entender cada resultado y la discusión de cada uno de los resultados pero la de lo de la diabetes y la función de la insulina es mucho más extenso eso ustedes lo van a checar en teoría y todo lo correspondiente a la diabetes lo van a checar en su momento en endocrinología y de mi parte eso es todo para la práctica de rata diabética ter techniques ya no la diabetes